qué onda amigos bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es eufrazio lópez su servidor esperando que se encuentren bien de salud siempre guardando el distanciamiento social en esta ocasión tengo en mis manos el motorola one macro enseñándoles dos aplicaciones que pueden ser de su gusto estamos hablando nada más y nada menos que la aplicación moto music vamos a instalarla que a mí me ha gustado de una manera impresionante porque tiene una interfaz bien limpia y es parte de motorola puede funcionar con el sistema android 9 y android 10 en cualquier motorola pueden probar en android 8 también otros o android 7 2 dependiendo del usuario yo en este caso tengo el one macro con el sistema android 9 esperemos que muy pronto y a android 10 aquí tenemos la interfaz ya del de la aplicación vamos a darle algunos retoques vamos a ajustes pongamos dice en barranas y colorea le vamos a dar un toque más extra y ahí miren cómo se va cambiando aquí tenemos en los temas tenemos el claro oscuro vamos a lo oscuro pero no me llama mucho la atención el negro que es negro negro y le queda mejor en color blanco y tenemos otras opciones de color de énfasis cambiar color de los detalles barra de navación porque ya lo activamos acceso directo a los colores notificaciones coloreadas ya está activo diseño notificación de clásico podemos en la notificación cuando bajamos y la podemos cambiar y la pantalla de reproducción en la tarjeta apariencia en la tarjeta ignorar imágenes y miren tanto que tiene acá para poderla poner la aplicación a nuestro gusto también tiene el efecto de audio verdad ya tenemos ya hicimos un par de ajustes disculpe que mi mano esté negra pero trabajo mecánica automotriz y no es tan fácil poner las blancas aquí están ya la interfaz voy a poner una rola pero puedo voy a poner algo lo que pasa a mí en este animalito que está aquí me pasa que no quiero que salga a poner una rola aquí ya aquí está esto vamos a la lata aleatorio ya está sonando la primera canción no le pongo el volumen porque me pueden bloquear el vídeo por órdenes de copyright ustedes saben que el papi youtube le tiene miedo a todos y el primero que suba una canción o un sonido y uno lo duplique pues me puede generar a mí órdenes de copyright aquí está la interfaz yo creo que a ustedes les va a encantar podemos también poner un widget voy a poner un widget de aquí en en la pantalla vamos a widget vamos a buscar un widget clásico aquí está vamos a poner este lo dejamos ahí y ahí vamos cambiando de nuestras rolas y aquí también en la notificación nos sale nuestra rola no le pongo volumen pues como les dije entonces amigos esto ha sido todo en este vídeo y recuerden que va a estar disponible ya en la descripción del vídeo para poder descargarla y enseguida voy a subir también el vídeo de este miren este majestuoso libro web web paper que es del motor la ex plus y también la nueva versión del widget de y el reloj con el tiempo entonces hasta la próxima no olviden suscribirse compartir es gratis